Miren, miren, yo me comprometo para que en Medellín tengamos cuatro primas al año. Aguinaldo en junio y dos navidades. Óigalo bien, dos navidades. Después veamos cómo. Prometón, candidato. Porque esto es en serio, promesas como estas no se pueden cumplir. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos.